Uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso son las cefaleas. La más habitual es la cefalea tensional. Sin embargo, es la migraña la que más consultas genera a los profesionales sanitarios de atención primaria. Y es que la cefalea viene acompañada de dolor y éste puede llegar a producir discapacidad y un deterioro de la calidad de vida. Existen condiciones de trabajo que pueden agravar o dar lugar a una cefalea, como que las cefaleas y algunos tratamientos pueden influir en que se produzcan accidentes, por ejemplo, del trabajo, por la disminución de las facultades del trabajador o con otros problemas. Entonces tiene una gran relación con el ámbito laboral, aunque no tiene la consideración ni de enfermedad profesional, ni de accidentes de trabajo, ni, por tanto, se hace prevención desde esa parte. Según la segunda encuesta de condiciones de trabajo de la comunidad valenciana, el 12,7% de los trabajadores encuestados declaran sufrir dolor de cabeza, cefalea, relacionado con su puesto de trabajo. Las repercusiones que tiene la cefalea en el trabajo son, sobre todo, una mayor probabilidad de accidentalidad laboral, va a haber una mayor incapacidad laboral, hay costes laborales, hay costes sociales, económicos, y en muchas ocasiones es fuente de conflicto laboral, puesto que las cefaleas es una enfermedad poco entendida, tanto por jefes como por trabajadores. Así, con la aplicación informática CAMMAL, se pretende ayudar a los profesionales en la toma de decisiones sobre los trabajadores que padecen cefaleas en relación con su actividad laboral. Se registra con un usuario y contraseña como cualquier otro y accede directamente a la aplicación, en la que va a encontrar cinco pestañas, con unos datos que simplemente va a tener que puntear, va a ser muy sencillo, solamente puntear sí o no, o valorar en leve, moderado, severo, en aquellos casos que sea necesario, y cuando tiene que elegir entre varias opciones, tiene también un desplegable. Es muy fácil, muy cómoda y muy rápida de completar, y va a tener accesible una información de ayuda, tanto sanitaria como técnica. Una herramienta, gracias a cuyos resultados, se conseguirá también trabajar en prevención. Son todas aquellas técnicas y consejos relacionados para paliar o minimizar distintas patologías, en este caso la cefalea. Y es que las cefaleas, como la migraña, impactan en las edades más productivas de la vida, por lo que es muy importante determinar el origen para poder prevenir y tratar.